Si usted está infectado por el virus, guarde distancia tanto como sea posible para evitar contagiar a los demás. Si debe salir de su casa, por ejemplo para buscar atención médica, utilice una mascarilla. Si no tiene una, cúbrase la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Además, deposite en la basura los pañuelos y todos los artículos desechables que haya utilizado. Y lávese las manos con agua y jabón después de manipularlos y así evitará contagiar la influenza a otras personas. Una persona en recuperación de la gripe debe descansar y tomar suficientes cantidades de líquidos y evitar el consumo de alcohol o tabaco. Es necesario que tomen los medicamentos recetados para aliviar los síntomas de la gripe y que mantengan las manos lejos de los ojos, nariz y boca para prevenir que los gérmenes entren en su cuerpo. Gracias por ver el video.